Con el mismo tema y entre carcajadas, César Bono recordó el poder de la presencia de la tigresa sin importar el lugar donde se encontraran. Tras el sensible fallecimiento de la señora Irma Serrano, el primer actor, César Bono, le recuerda con una sonrisa en el rostro, después de compartir anécdotas con las que la tigresa le dejó saber quién era la que mandaba. Impresionaba mucho su personalidad, tanto así que un día me cita Sergio Kleiner, un actor muy bueno, argentino, me cita en el teatro Fru Fru para una cosa de un trabajo y llego a ver a Sergio Kleiner, pero pues el teatro era de la señora Serrano. Entonces me ve y me dice, oye César, quiero que me hagas una improvisación, mira, súbete al escenario y resulta que tú eres un príncipe italiano y entras con dos mujeres, dos prostitutas, agárrate a las actrices, una en cada brazo y te entras. Y entonces le quiero explicar que yo no voy a hacer pruebas. Y le digo, no, mire señora, yo vengo a hablar con César, súbete al escenario, eres un príncipe italiano, agarra dos actrices, son tus prostitutas. Y le digo, señora, pero es que mire, yo vengo a hablar, que te subas al... No más, para no hacerles el cuento largo, me subí al escenario, agarré dos actrices y le hice la prueba. Dije, no, esta señora sí me da la torre. Pero esa no fue la primera ni única vez que Bono supo del poder que provocaba la presencia de la señora Irma Serrano. Después de ahí corte, voy a una onda de pieles y entonces me dice el dueño de la tienda, César, pruébate este abrigo de racún, o sea de mapache, en inglés racún, y me pongo el abrigote con unos pelos así, ya sabes, y entra la señora Serrano y me dice, César, se te ve precioso el abrigo. Y le digo, sí señora, pues mire, la verdad es que México no es un lugar para estos abrigotes, no hace un frío así, yo no lo voy a comprar, nomás que me lo dijeron que me lo probara y se iba la señora a ver cosas para ella. Y regresaba y me decía, te juro que se te ve muy bien, César. Y yo, gracias señora, pero mire, no me lo voy a comprar porque el frío... Como a la cuarta vez que me dijo, se te ve muy bien, le dije al cuartel de la tienda, quítamelo, quítamelo. Dije, lo voy a acabar comprando como lo de la improvisación y no lo quiero. Y sí me lo quitó y me salí corriendo, dije, no, sí, sí me imponía mucho. Insistente e imponente, sin duda, ¿no? Así es. Ya ves, por todo el mundo la recuerda de una bonita forma, ¿no? Pues vámonos chicas, porque más adelante tenemos todos los detalles del homenaje a Irma Serrano en el Teatro Fru Fru. Y además, tras ser señalado de presunto abuso laboral y sexual, Pascaciel López quedó en libertad por falta de pruebas. Pero eso no es todo, porque ya están aquí en el foro Toño y Antonio Mauri con los convenores de la serie Mariachis. Regresamos de primera mano.